Yotuberos, a más de alguien le ha pasado que ha desconectado los cables que van conectados a la placa base y son los que corresponden a la partida del PC, como PowerCW, ResetCW, PowerLED y HDDLED y es muy fácil de volver a conectar estos cables El primer cable que vamos a conectar es el PowerSwift que enciende la PC y el texto debe estar hacia afuera Ahora vamos a conectar los cables PowerLED que son la luz del botón de encendido del ordenador Ahora enchufamos el cable Reset que corresponde al botón que reinicia el sistema sobre la marcha en la computadora Ahora conectamos el cable HDDLED que es el que corresponde a la luz de intermitencia que muestra cuando el disco duro va trabajando Como usted puede ver es muy fácil de conectar los cables de la partida de un ordenador de mesa Así de fácil y sencillo Si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial Aparece este link para aprender cómo se hace para crear un disco de recuperación para Windows 10 Y este link para aprender cómo eliminar virus directos en USB, tarjeta CD o discos duro Y este link para aprender cómo desinstalar programas difíciles de desinstalar con Rebo Uninstaller Y este link para aprender cómo se hace para formatear Windows 10 sin usar CD ni USB Y este link para aprender cómo se hace para crear un disco de la parte 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 de la